What's up, New York City? Mi hermanito acaba de llegar, gracias. Estabas en la Florida, ¿no? Sí, estoy en Miami. Gracias por venir a La Megamescla. Tú sabes que tu pueblo te estaba esperando. Y felicidades, porque este sábado tienes dos conciertos. No uno, era uno oficialmente. Pero se vendió tan rápido que tuvieron que abrir una función más temprano. Más tenía a las 6 de la tarde que ya casi está vendido también. Lo que faltan son par de boletitos nada más. No, de verdad que estoy muy emocionado. De verdad que, you know, para mí es algo muy importante, hacer un sábado para mí en mi casa. Yo nací en New York. Y estoy ahí en vivo. ¿En qué condado creciste? BX South Bronx. Royce, tú sabes que la gente se quedó con el gustito. En el concierto del Garden. You know, it wasn't enough. So now, this weekend, are you going to give them enough? We're going to give them all. We're going to give them the hugs. We're going to give them the kisses. We're going to give them the autographs. You know, I got to spend... Ah no, si va a dar beso. Ah no. Cantógrafos, besos, abrazos. Un poco. Ya. Sí, en el concierto cante dos o tres canciones, pero aquí canto todas. Ok, perfecto. Y andas con el maestro Sergio George, que está en la casa. Sergio, un abrazo a mi hermano de long time. Thank you. Likewise, likewise. ¿Cómo te sientes después de todas las nominaciones que tienes ahora? You got how many nominations para los... Bueno, tengo ocho nominaciones a premios Juventud. Ok. Y me llevé cuatro premios Billboard y... Después vamos a hablar de los Billboard ahorita. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Ahora me voy con una mega mezcla de Prince Royce. Prince Royce.